Bien plantada, no caída de arriba, surgida de abajo, ocre, color de miel quemada, color de sol enterrado hace mil años y ayer desenterrado, frescas rayas verdes y anaranjadas cruzan su cuerpo todavía caliente, círculos, grecas, restos de un alfabeto dispersado, barriga de mujer en cinta, cuello de pájaro. Si tapas y destapas su boca con la palma de la mano, te contesta con un murmullo profundo, borbotón de agua que brota. Si golpeas su panza con los nudillos de los dedos, suelta una risa de monedita de plata cayendo sobre las piedras. Tienen muchas lenguas, hablan el idioma del barro y del mineral, el del aire corriendo entre los muros de la cañada, el de las lavanderas mientras lavan, el del cielo cuando se enoja, el de la lluvia. Vasija de barro cocido, no lo pongas en la vitrina de los objetos raros, haría un mal papel. Su belleza está aliada al líquido que contiene y a la sed que apaga. Su belleza es corporal. La veo, la toco, la vuelo, la oigo. Si está vacía, hay que llenarla. Si está llena, hay que vaciarla. La tomo por el lazo atorneada como a una mujer por el brazo. La alzo, la inclino sobre un jato en el que bierto leche o pulque líquidos lunares que abren y cierran las puertas del amanecer y el anochecer, el despertar y el dormir. No es un objeto para contemplar, sino para dar a beber.